Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Ay, abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es cruel y el cielo es testigo Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Quiero corresponderte de una forma u otra O diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí Y en alguien que juro que he dado a su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Abrázame que el tiempo pasa y ese no se derriete Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado 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 Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado